¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Y las demás. Silencio. No sé quién es la impostera, pero escuchen bien. Cuando descubri, esta chica va a pagar. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Dónde está María? Ella salió un momento. Ella me pidió licencia para ir al banheiro. Ella dijo, pero es todo mentira. Porque cuando oí o hablar del chico del calabonso, arregaló los ojos y salió muy rápido. Entonces, debe ser ella que quiere nos asustar. Gracias, Tete. No entiendo qué, Aninha. No sé para qué discutir con este chico. Tete, no entiendo como la Claudia puede creer. Me da tanta raiva que ella no abre los ojos. Para decir la verdad, no entiendo. Yo mal conozco a su hermana, pero... Pero, solo de mirar para el Rogério, se ve que tiene más intenciones. Es. Y a Claudia es una mujer tan inteligente, tan seria. Yo no entiendo como fue caer en las garras de ella. Pues es. Pero nada se hagan más que el amor. Pobrezinha. Lo peor es que para esta enfermedad aún no hay cura. Yo no entiendo como. Pero tenemos que pensar en alguna cura y rápido. Porque ella está convencida de que Rogério ahora es un santo y pretende casar con ella. Pero si usted misma dice que él no la ama... No entiendo que Rogério va a llevar hasta el final este papo de casamiento. No sé. No sé, porque no entiendo lo que él quiere ganar con esto. Evidentemente, no quiere formar una familia con Claudia y con María Belén. No creo. No creo y no voy a creer nunca. No, claro. Este hombre no presta. ¿Qué le dice? Solo llamó para ofrecer ayuda para encontrar Bruno. ¿Vale que Bruno podría estar en las manos de Adolfo Serrano? Adolfo Serrano es uno de mis peores enemigos. Entiendo perfectamente, Antonio. Por eso yo atendí el teléfono. Claro. Fue muy bien. ¿Ele mencionó alguna pista? No. No. Me dice que a Mónica le llamó para él, por eso se sabe. ¿O que él le dice exactamente? Eso y que le llamó para ofrecer una ayuda. Mira, yo necesito mucho que se olvide. ¿Tú tienes certeza de que eso fue todo lo que él le dice? Sí, pero también dice que ofreció una ayuda concreta. Y dice que tenía gente para procurar, contatos, eso fue todo. ¿Tú crees que está con él? No sé. Esta es mi nueva casa. Entonces, ¿y fue que dejó el recado en el cuadro negro y robó todas las cosas? Sí, fue solo el empréstimo. Nos monstruos también comemos y sentimos frío. Esa nadie se veó. ¿Y por qué no me procuró cuando vio el recado en el cuadro? Desde ontem estoy esperando te. Es que yo no o vi el recado. Todas las mujeres se asustaron. Y pensaron que era el del menino fantasma del calabonso. Mejor. Mira, Frankenstein. Frankenstein. Cierto. Todo el mundo está te procurando. A T.T. dice que sus padres están muy tristes. Hoy, un amigo de Pablo, que es detetivo como Sherlock, me preguntó. ¿Tiene un detetivo detrás de mí? Sí. Lo más extraño es que si se tratara de una forma de presionar o que se tratara de un rescate, los sequestradores ya hubieran hecho un contacto. ¿Puedo ligar para a Monica y saber si es verdad que ella lo avisó? Sí, claro. Eso sería bueno. ¿Puedo ligar a la forma de presionar el serrano? Antonio, tienes que controlar, hermano. Es que solo pensar que el serrano puede estar metido en eso... No pensar. No pensar. No encontraré. No encontraré. No encontraré. No encontraré. No volveré. ¿Puedo volver? ¿Por qué si su madre ya regresó? ¿Por qué? No encontraré. No encontraré. No encontraré. No encontraré. Sí, eso es muy malo. Sí, es horrible. Y por eso nunca volveré. Gracias, Tete. Estoy desabafando con usted otra vez. Ay, Annie, lo que más quería era poder ayudar a usted. Pero me ayuda mucho solo a escucharme. ¡Oh! Deben saber dónde está María. Debe estar en la sala. No, no está. No, no permitiré que se aproveite del tratamiento especial que está teniendo. Ahora ella sale de la sala cuando está en la tele. Y guste o no, aquí hay disciplina, hay reglas. Úsula, calma, ¿tá? Debe haber ido al baile o algún otro lugar, no sé. Acabé de ver, también no está. Mira, Úsula, creo que está muy alterada. ¿Por qué no deja que a Tete y yo procuramos? Y después la enviamos a la sala. Sí, creo que es muy bueno. Pero no manden a la sala. Manden a mi sala. Porque sabe bien que eso no puedo permitir, ¿no? Yo concuerdo. Pero no te preocupes. Voy a explicar a María Belén que no se puede salir de la sala. Y eso es lo que pretende hacer, ¿no? Claro. Falar con ella. Bueno, me ayuda a buscar a Tete. Claro, claro. Está bien confiante, muy segura. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Descontrolado. Descontrolado. De este modo, no encontrarás nada. Si Adolfo no me matar, voy a morrer de los dedos. ¿Y crees que Aurelio y yo nos divertimos? ¿Dónde están? Aquí están las escrituras del terreno. Son las que tenemos que entregar al cerrado, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos hacer si está en nombre de mi hermano? Muy simple. Olhe lo que tengo aquí. Con esto. ¿Qué es eso? Las chaves del escritorio de Félix. Ahora solo necesitamos de alguien que se faça pasar por el tablerón Félix Delgado. Genial. Lo sé. No caso, me interesa. No caso, no caso, lo voy a hacer. ¿Qué es eso? De acuerdo. Sé que no es momento para hablar sobre esto, pero... También creo que es más importante que a Valéria... Si y a Valéria dejemos sus problemas de lado, ahora. Es exactamente lo que estoy tratando de hacer. Pero parece... Parece que está defendiendo el cerrado. No, Antonio. No lo defendió, pero Adolfo Serrano dijo la verdad sobre la Mónica. Bueno, ella también está con mucha presión. Yo también. Pero como quiero que entienda que ella aún le ha dicho con él, toda amable, y agradezca su atención, por favor. Antonio, por favor. Ahora, lo que realmente es importante es encontrar su hijo Bruno. Mira, sé que están sufriendo, pero ahora es mejor apoyarse. ¿Y lo hará? ¿Quién estará viviendo aquí para siempre? No sé. Dando lo mismo aquí o en cualquier otro lugar. Lo que sé es que nadie puede saber que estoy aquí. Es un segredo. No puedo contar para nadie. ¿Nem para el Cuncún? No, nadie. ¿Nem para el DT? No. ¿Nunca? Nunca. Bueno, pero creo que debería volver algún día. Mesmo que sea de aquí a mil años. Nunca. ¿No? Pero por qué nunca. Es que... No sé lo que hacer. Oh, amigo. Oh, amigo. Ok. Hey, o Turibio y la policía están haciendo todo lo que pueden. Tenéis que estar tranquilos. O Bruno va a aparecer, prometo. La redacción deja por mi cuenta que yo cuido. Y el Serrano, yo voy a meter el pin para ver eso. Pero nos vamos encontrar. Gracias. Solo voy a decir una cosa. Si el serrano esté con Bruno y se atrever a tocar un solo dedo en él, juro, Pablo, me mataré. Me mataré. Ero. Não precisa dizer nada. Isto. Isto. Isto é necessário que nunca. Eu não tenho nada a discutir. Mejor. Ya discutimos tanto que no sabemos más conversar. Pensei unas cosas e... ¿Y? Creo que nosotros dos somos los culpados por Bruno no estar aquí. ¿Qué quiere decir? En realidad, no creo que haya sido sequestrado. Conheço mi hijo. Bruno fugió porque fue impresionado. No creo que sea eso. Si Bruno hubiera fugido, ya hubiamos encontrado. ¿O ya hubiera parecido? Mi Dios, Valéria, es solo un menino. Pero él llevó sus cosas. Eso no quiere decir nada. Tal vez eso es lo que quieran que pensemos. Es así que hay gente como tu amigo. No sea injusto, Antonio. Valéria, por favor, no quiero discutir. Yo también no. Quiero conversar con usted. Pero yo no. ¿Ya sabía que no conseguimos más conversar? Claro que ya. Por eso que nosotros... no tenemos más nada a hacer juntos. Bueno, yo voy a buscar por ahí y voy a la cocina porque ya estoy muy atrasada. Tete, anda. Y voy a buscar en el patio de atrás. ¿Quién sabe lo encuentro? ¿Qué pasa aquí, querida? ¿Qué pasa aquí, querida? ¿Qué pasa aquí, querida? Yo fui procurar o Bruno. Y por eso salió de la sala. ¿Y encontró? No. Yo encontré un monstruo en el cemitério de carteiras. ¿Un monstruo? ¿Y cómo era? Horrível. ¿No es el fantasma del calabonso? No, este es otro. ¿Y qué hace un monstruo en el cemitério de carteiras? Él se perdió en la neve. Pobrecínio. Este lugar tiene muchas criaturas tristes. Horríficas. Espero que algún día possamos limpar. Vem. Dá a mãozinha. Oh, minha querida, no fica triste. Nós vamos encontrar o Bruno, minha gatinha, tá? No. É, meu amor, vai ver. Você tem que ter fé. Nunca vai voltar. Nem mesmo daqui a mil anos. Oh, querida. Não fica triste. Vem. Isso é uma loucura, Rogério. Não. Não, não gosto da ideia. Mas não tem jeito, não é mesmo? Tá bem. Tchauzinho. O que foi? Temos que ficar com a Maria Belém essa noite. O que? Isso é uma loucura, Úrsula. Só dela passar o dia aqui já nos causou muitos problemas. Lucrécia acha que eu não sei disso. Mas o Rogério vai encontrar com o tabelião. Vai resolver coisas importantes com ele sobre dinheiro. Você não pode vir buscá-la, é o de menos. Uma de nós pode levá-la pra casa dela. O Rogério não vai estar, não pode cuidar dela. Essa responsabilidade é dele, ele que se vire. Como os vamos fazer com a Ana? A Ana está prestes a deixar de ser um problema. Oi, Raul. Olá, Cláudia. Preciso falar com você, tem um tempo. Por acaso é sobre o seu futuro marido? Nossa, as notícias correm rápido. É, principalmente as mais. Ai, Raul, por favor. Eu entendo. Vamos esquecer esse assunto. Em que posso te ajudar? Pois é, é que eu não posso falar aqui. Entra, por favor. Obrigada. Obrigada. Olha, Cláudia, eu vou ser bem sincero com você. Se veio pedir coisas que possam lhe prejudicar, ou a Ana, ou ao Pablo, já fique sabendo que a minha resposta é não. Mas do que está falando? Pode ser de muitas coisas. Por exemplo, que me peça para parar de investigar o Rogério. E se eu te pedisse? E se eu me recusasse? Quer que eu atenda? Não, não, não. Eu atento. Mas espera, senta. Alô. Seu Adolfo, boa tarde. É o Rogério Garcia. Espero que não esteja ligando para me fazer perder tempo. Não, 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 senhor. Queria dizer que...